Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el SEO Off-Page. Primero vamos a enfocarnos en la palabra SEO, que son tres siglas, Search and Age Optimization. Esto quiere decir que nosotros de forma natural vamos a aparecer en las primeras búsquedas de Google. Poniendo un ejemplo, supongamos que tenemos una agencia de viajes en Cusco. Ponemos en Google, agencias de viajes en Cusco. ¿Acaso que esa página web aparece en las primeras búsquedas? Si no es así, tal vez no estemos poniendo las keywords necesarias para que coincidan con las búsquedas o tal vez tiene que ver con el nombre de la página, el título de la web y también tiene que ver con el contenido relevante. Ahora, optimizar el SEO de una página incluye realizar dos grandes acciones. Una es la SEO On-Page y SEO Off-Page. Son todas las acciones para mejorar el posicionamiento de la página. Ahora, no todas tienen que ser dentro de la página, sino también puede ser fuera de la página web. Con el SEO Off-Page no tocamos la página web, sino que vamos a encargar de aumentar el número de enlaces entrantes a tu marca. Vamos a trabajar con el link building, muy importante para el posicionamiento en buscadores. Vamos a trabajar con el número de enlaces entrantes que recibe una web. Bueno, esto sigue siendo un factor muy importante para Google, por eso la estrategia de SEO Off-Page. Esta va a permitir conseguir un número de enlaces de calidad y de forma natural, es decir, sin pagar publicidad. Pero el SEO Off-Page tiene mucho que ver, no solamente con los enlaces entrantes. Por ejemplo, tal vez una mención en un medio de comunicación o las reseñas que dejan los consumidores sobre los productos o servicios que vamos a ofrecerles. También son las opiniones que nos dejan en los portales especializados y en las fichas de Google. Esto tiene mucha importancia para los consumidores.